Lucido Caballero Oye Petrujío, yo necesito, yo necesito de ti Felicidad, felicidad Y que las bendiciones del señor de los milagros derrapen en cada uno de ustedes Yo necesito de ti, amor y calor para poder vivir Hoy necesito de ti, encuentro tu amor y ser feliz Tienes la libertad, para ver por el cielo, para poder gritar Y decirte que quiero, para poder soñar Como sueño el marinero, para poder cantar Como canta el tobero Hoy necesito de ti Felicidad Felicidad, felicidad Te necesito mi cielo Felicidad, felicidad Mamá si te rica, mira, te quiero Felicidad, felicidad Y en el fuego de tu amor yo me muero Felicidad, felicidad Ay, felicidad Yo necesito mi cielo, yo necesito de ti Yo necesito de ti, amor y calor para poder vivir Hoy necesito de ti, amor y ser feliz Hoy necesito de ti, amor y ser feliz Tienes la libertad, para ver por el cielo, para poder gritar Y decirte que quiero, para poder soñar Como sueño el marinero, para poder cantar Como canta el tobero Hoy necesito de ti, felicidad Pura felicidad Pura felicidad Felicidad, felicidad Para poder soñar como el marinero Felicidad, felicidad Ay, felicidad Ay, felicidad Felicidad, felicidad Los besos tuyos que son como el fuego Felicidad, felicidad Ay, felicidad Para el mundo entero Alessandra Con cariño Felicidad, felicidad Felicidad Felicidades Amigos de Pamparacras Gracias.